Argentina en Noticias. Nuevas formaciones, cambios de vías en todo el país y renovación de estaciones en toda el área metropolitana. Quedó inaugurada la cuarta edición de Tecnópolis, la feria de ciencia y tecnología más importante del país. La muestra abre sus puertas todos los días de 12 a 20 con entrada libre y gratuita en el predio de la Avenida General Paz y Constituyentes con sus habituales pero renovadas propuestas en materia de arte, ciencia y tecnología. En la apertura, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, destacó que el objetivo de este año es incentivar a los jóvenes para que estudien carreras vinculadas con el desarrollo tecnológico. Para que podamos tener más empresas a base tecnológica, que son las que garantizan trabajo digno y bien remunerado, con posibilidad de expresar todo el potencial creativo del individuo, necesitamos tener más programadores, más matemáticos, más estudiantes de ciencia, más ingenieros. Y por eso uno de los objetivos centrados en esta muestra es atraer a los jóvenes a la ciencia. Porque para que este país que mostramos aquí en Tecnópolis sea factible, sea alcanzable, necesitamos tener necesariamente más jóvenes que se interesen por las carreras científico-tecnológicas, que son las que hoy por hoy garantizan el ascenso social. Importante convenio para promocionar los vinos argentinos por el mundo. Fue firmado por el ministro de Turismo Enrique Meyer con la presidenta de Vinos de Argentina, Susana Balbo, que colabora en la construcción y consolidación de la marca país y de los conceptos de vino argentino y Argentina, tierra de vinos. Entre los objetivos acordados figura la consolidación estratégica del país, entre los principales del mundo, exportadores de vino, y entre los líderes latinoamericanos receptores del turismo internacional. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar